lo que tú digas nada encantado ningún problema ningún problema faltaría más estos días como motivo de cargando españa decirlo creo que se está disputando aquí en torre la vega por el canal está pasando mucha gente ilustre para que no lo conozca que no hemos hecho la presentación por uno él es juan mario guajardo lo que todo el mundo conoce como la voz del ciclismo o sea ya no sólo decirlo muchas gracias y yo me siento muy halagado me siento pues orgulloso que me digáis porque para mí yo creo que es el mayor halago mayor piro poco pueda tener que me reconozcáis así que se me reconozca por la voz la voz del ciclismo y bueno pues intento aportar mi granito de arena para este deporte para el ciclismo tengo la oportunidad también de digamos de dedicarme 100% profesional a ser speaker de eventos deportivos principalmente de ciclismo y ya unos cuantos años así que encantado de verdad bueno tema del campeonato de españa yo creo que vamos a aprovechar este vídeo para hacer una pequeña previa y luego ya profundizamos un poco más en lo que es tu figura no de cuál ha sido tu recorrido como haces para compaginar igual vida familiar con este trabajo porque la verdad que tiene lo suyo para ser fuera de casa pero lo dicho como ha visto las carreras de hoy como es las de mañana y sobre todo yo creo que todo el mundo quiere que comentemos no pues son esas carreras élites tanto femeninas como masculinas pues como lo ves yo en la toma de contacto primer día bueno la categoría que yo lo que sigue apreciado pues son las ganas de los ciclistas después de este año tan complicado que estamos teniendo de este pasado año que hemos sido tan complicado 2021 porque hemos comenzado igual de complicado pero lo importante que haya competición que haya carreras hemos visto una selección catalana que en cierta manera nos ha sorprendido las dos categorías cadetes por ejemplo no porque lo han hecho realmente muy bien quizá pues a la insuario es verdad que esperábamos que estaba estaría la derecha de la categoría junio pues con sus percances miguel rodríguez gallego que ha conseguido la victoria y luego la la féminas la categoría femenina máster que cada año va un poquito más un poquito más verdad que no es fácil que las mujeres en este caso a nivel en estas categorías más de 30 40 50 pero yo creo que es algo por lo que tenemos que apostar el cirismo y el ciclocross tiene que dar cabida a todos acoger a todos y cuanto más participantes mejor yo digo que este año es un año excepcional también la temporada 2021 en el mundo de ciclocross y que ojalá ojalá pues poquito a poco vayamos recuperando ha habido en total no va a haber este fin de semana sin ir más lejos en total 1300 participantes que quedan no sé si se llegará tanto pero sí que va a ser un número muy elevado y por eso yo creo que la acción cantabra lo que ha determinado pues espaciar lo máximo posible las competiciones otros años era solamente viernes y sábado si te acuerdas o domingo perdón sábado y domingo cuando se celebraba las competiciones cuando había el team relay también se celebraba el viernes no se da cabida así que yo creo que está bien no tener más de 300 participantes porque sabemos que es difícil ahora el aire libre que tengamos problemas con el dichoso coronavirus no con el cobi pero hay que estar más las precauciones una lástima no tener público de cerca que es yo creo que es el ambiente del público es esencial fundamental para el deporte para el cirismo y más para el cirrogros que yo considero que es un ambiente muy familiar que me encanta de verdad finalmente familiar que se respiran aquí en el circo los y ya digo que este año pues ojalá que vayamos recuperando y que el año que viene pues podamos celebrar los campeonatos de españa de ciclocross con total normalidad las medidas que se han tomado en esta ocasión para todo el tema del cobi pues han sido muy muy exhaustivas hasta el punto de que por ejemplo los corredores que incluso tenemos carrera el domingo se nos ha indicado que por ejemplo el viernes no podíamos ir al circuito o sea simplemente el día antes así que se nos da la oportunidad y únicamente las zonas o sea las franjas horarias en las que no haya carreras no haya competiciones o sea digamos que la zona en la que está el recorrido hay una zona de entrada y de salida que está como muy delimitada hay controles constantemente y entonces o sea ya no es que esté cerrado al público sino incluso está cerrado también aparte de lo que sería la burbuja de la carrera exacto porque cada uno llevamos una pulsera además de tener un paso para para el vehículo para nuestro para los coches que vayamos a ir y depende el color que tengas pues solamente puedes estar de tal hora a tal hora el siguiente de siguiente hora a tal hora yo digo que lo han hecho muy bien en ese aspecto para pues para que lo importante es que se celebre que tengamos competiciones que haya carreras y que la gente de torre la vega del entorno también se sienta segura que digan oye vienen aquí mil personas vienen 300 personas cada día y esperemos que esto no se agrave más así que bueno yo considero que que no va a haber problema o mayor problema en este caso bueno como comentaba Juan Mari hoy hemos abierto boca con la jornada inaugural donde hemos podido ver pues las carreras cadetes masculinas y femeninas y también las máster femeninas y mañana pues empieza por el turno que yo creo que te va a hacer mucha ilusión comentarlo porque muchas veces la categoría máster no suele ser la categoría de las viejas glorias bueno es ver a tantos corredores bueno a última marro que les saludo antes tome mi ser por ejemplo no a una yus a una yus que que lo vi en valencia cuando dice las pruebas de la copa de españa de de sativa y también de valencia y es una yus hombre si lo tenemos aquí bueno pues yo creo que le vi como cirista mater le vi ganando en busturia el campeonato de españa por delante de davis seco y y luego lo vi como como te digo pues en el vivos por ejemplo también como utilista profesional y ahora como máximo bueno director comercial de bio rafael que tengo también muchísimo cariño otro que estará por ahí también es isaac suárez claro es un clásico isaac suárez fue campeón de españa élite en valencia en valencia hay engandía exactamente lo que fue el día de reyes cuando se celebró el campeonato de españa y tanto tirar al palo al palo al palo yo creo que la familia suárez está un poco abonada a ese segundo puesto tercero que siempre hay que yo no quiero que se me escape ninguna pero yo veo unas familias claves o familias que son ciclocross 100% una es la suárez ania la familia también de familia gonzález por ejemplo no que son algunas de que las que siempre hombre es que esto no es ciclocross no si no ves ahí el profesional de carretera los y es algo ya digo antes lo comentaba que a mí el ambiente de ciclocross me encanta por y siempre digo a la gente oye ahora les he dicho oye seguir es por public tv este próximo domingo porque van a hacer las pruebas de se van a seguir a través de televisión que este año no hay posibilidad de público pero bueno que se va a las carreras y yo creo que es un deporte súper atractivo no solamente para los participantes porque ya ves que las categorías máster han crecido una barbaridad te he hablado de las categorías femeninas pero es que hace cuatro días no existía esa delimitación categoría a b antes eran todas las categorías máster 30 ahora es ave las 40 a las 50 había muy poquito 60 y esto ha crecido muchísimo y eso tanto las copas de españa como perdón las pruebas de ciclocross le ha dado que el volumen de público de acompañante veo a pues a josé rebollo josé rebollo pues ahora su hijo josé rebollo también partí para no así que bueno es algo para mí importante no porque del número y cuanto más gente haya mucho mejor porque se crea más afición a fin y a cabo mañana guti navarro en a toma y miser en b así que yo creo que ahí estamos hablando de 2 creo que está una industria creo que esa era y raro ballester también que está inscrito también que está en categoría no sé si a ballester valenciano le irá muy bien el circuito de mañana pero pero bueno es el circuito es yo creo que sabemos dónde venimos el norte es así agua frío lluvia yo es un ciclocross puro valencia pues otro tipo de ciclocross más llano más reseco el los circuitos pero aquí está la clave no adaptarse a todo tipo de condiciones miguel rodríguez que hoy ha ganado en galicia ganó el otro día el sprint también en la última prueba de valencia bueno de la carrera máster yo creo que ya pasaremos ya a las principales su 23 y su 23 a su 23 todo país indica que va a ser allí en la lucha iván feijó y ofre cuyel los dos que van a querer está inscrito está inscrito yo no sé si al final va a tomar la salida esperemos que si es un poco la sorpresa de todo el año pasado fue cuarto o campeón de europa de de mountain bike también este ha sido campeón de españa de las categorías inferiores cambia de equipo para año que viene lo mismo iván feijó siempre destacó que no solamente como buen ciclista está estudiando medicina y además es un muy buen estudiante es algo no tenemos que olvidar que esa preparación académica es tan importante como la bicicleta y yo que iban feijó bueno tercero en tabor también este año de hecho en la copa del mundo el otro día tuve el honor también de poder entrevistarle para otro cliente que tengo y tal y él comentaba que renunció a ir a correr la copa del mundo porque tenía un examen y renunció también a alguna de las pruebas de la copa de españa por eso increíble que por eso tengo ganas de algún día entrar al canal entrevistarlo más en profundidad de ver cómo hace para compaginar en otros cosas que exigen un nivel tan 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 elevado yo creo que es algo que se me escapó el abanico de favoritos pues sería el juego que viene de hacer muy buenas copas del mundo con yo creo que es un poco la infundita porque no lo hemos visto en toda la temporada yo está inscrito ya te digo no sé si hasta la última hora pues no sé si va a salir pero lo desconocía y luego lo que tenemos también que sabemos que también viene de bajar una muy buena actuación en el campeonato de cantar voy a decir lo que no se esponja lenguando exacto en casa cuando siempre con esa salida explosiva yo gonzalo dios sale como un caballo desbocado siempre la salida es impresionante corriendo con el equipo teica que el equipo de felipe o algo se lo ha visto también a gonzalo en cuanto con victorias en la copa de españa también para para él y y bueno yo creo que también tiene que estar ahí para la lucha por las medallas sabien muridas que el año pasado estuvo luchando también por las medallas que son otras las incógnitas comentaba que había hecho no sé si eran 320 días sin competir y volvió al campeonato justo vino al campeonato de cantabria a correr que dicen es que desde el mundial o desde el europeo que no me acuerdo que es lo último que corrió no había hecho nada de competición fue quinto el otro día quinto sexto luego tenemos las féminas también con lucia gonzález con aida nuño yo creo que por lo que hemos visto vemos del año pasado este quizá un puntito por encima esta lucia gonzález pero aida nuño también es cierto que las últimas carreras ha ido de menos a más y que podemos tener y sabemos que en el ciclo creo puede suceder de todo y luego ya tendremos la categoría élite donde favorito número uno es felipe o después de bueno yo creo que hay que valorar en su manera en su medida verdad que esté disputando pruebas de las copas del mundo que esté disputando ha sido tercero este año en berna quinto el otro día en pruebas de belgica ya se está ganando pues el respeto de both van a es y está ganando respeto de matrimonio del pool también es algo que se nos escapa no yo me acuerdo que pues david seco era el gran representante de los años 90 finales de principios de los años 2000 que era gran representante del mundo de círculos a esos niveles y ahora tenemos a felipe que fue subcampeón del mundo también categoría sub 23 plenamente asentado y el año que viene profesional con el equipo burgos ph de de ruta se da una carrera interesante además justamente hay como cierto paralelismo entre la carrera de mujeres y la carrera de hombres porque los dos principales favoritos para la carrera por un lado felipe y ismael y por otro lado a ida y lucía han hecho calendarios totalmente distintos mientras que uno se ha centrado en un calendario pues totalmente nacional con lo mucho poco que se ha podido correr como decía felipe no ha tenido que estará y partidos el lobo en el norte con todos estos galgos pues mientras que ismael por ejemplo pues ha estado pues en cataluña ha ganado de franqueses por ejemplo ha conseguido las victorias para él bueno creo que tiene un buen recuerdo aquí ganó el otro día de hecho también la prueba de aquí de torre la vega y correr en casa correr en tu casa eso con esa motivación aunque no cuentes con el público pero el conocerte el circuito de a las mil maravillas pues juega ese papel importante acuérdate o me acuerdo también de legazpia por ejemplo cuando todos anunciamos que felipe ol va a ser el ganador y mira como ismael esteban pues estuvo ahí y se llevó la victoria si yo creo que igual ahí es sí que es verdad que felipe cada vez está más hecho como corredor ciclocross a unas condiciones extremas porque bueno sí que es verdad que ha tenido un periodo de adaptación de igual de estar más acostumbrado a correr en la zona de valencia y tal que es un tipo de ciclocross más rápido pues para ahora en méxico así que se ha curtido no con pruebas como la que tuvo no va a esta pesada yo creo que ya tiene mucho más curtido mucho más hecho y sin embargo ismael es lo que ha formado desde siempre los circuitos muy duros muy técnicos con mucho barro entonces yo creo que veremos con el respeto de la batuta será felipe no a ver cómo se adapta al recorrido pero veremos un vuelo interesante con el respeto de kevin suárez qué bien que va corriendo aquí en casa cuando estuvimos aquí en torrela 2016 era todavía cilista de la categoría 23 y quiso correr como cilista de la categoría élite hay el de 2016 ahí el recuerdo que tengo de hablar también cilista mario junquera por ejemplo que está andando muy bien si el recorrido se pone duro por lo que me han dicho en las partes de correr de apearse de la bicicleta y tal debe de ir muy bien por lo cual habrá que tener en cuenta cómo va evolucionando la climatología que es una cosa que nos tiene un poco ahí en vilo nos dicen que viene la mundial que viene la mundial aquí que de lluvia de frío de nieve pero que ya se está notando en el centro de españa y que también verdad que esa ola viene poquito a poco hacia aquí bueno pues esperemos porque esto esto es así la meteorología y yo digo que en el círculo es es un parte del encanto el contar con estas condiciones meteorológicas pues bien bueno ya habéis visto esta ha sido la previa yo creo que los dos somos de hablar mucho horas y horas y horas o sea sí que es verdad que yo considero que soy un friki del ciclismo pero a nivel de conocimiento estoy años luz bueno la verdad que bueno hay que ponerle pasión hay que ponerle ganas y prepararte un poquito bueno un poquito la verdad que me te leo las cosas como son como tú cuando tienes que entrenar cuando tienes que compaginar también lo que lo que es bueno pues el canal de youtube todo y es ponerle mucho cariño y dedicación al fin y al cabo para pues para hacerlo lo mejor posible bueno con lo que decía esta ha sido la previa y ahora lo que me gustaría es hacer como una segunda parte de este vídeo que va un poco justamente por eso que acabas de decir no de pues sí soy la voz del ciclismo parece que sé mucho pero hay mucho trabajo detrás de simplemente hablar delante de un micrófono bueno pues ya habéis visto esto va a ser el vídeo de la previa de este campeonato de españa de ciclocross de torre la vega todavía tenemos por delante pues mañana sábado y pasado siguiente domingo pues carreras muy interesantes como decíamos sin ir más lejos la carrera de master 40 de viejas glorias con una yus tomás miser con guti navarro con ballester con isaac suárez la verdad es que va a estar muy entretenida esta carrera y luego ya los platos fuertes de digamos que de estos campeonatos de españa que son pues esas carreras su 23 y élites lo dicho vamos a dejar aquí el vídeo más adelante en un futuro una vez pasado el campeonato de españa y todo eso os traeré la segunda parte de esta entrevista en la que pues bueno hemos profundizado un poco más en temas personales no de lo que implica ser speaker de eventos deportivos y un poco ver pues cómo se organiza anécdotas que le hayan pasado etcétera etcétera así que lo dicho espero que os haya gustado mucho el vídeo si queréis ver la segunda parte cuanto antes pues espero que también apoyéis mucho el vídeo compartiéndolo por vuestras redes sociales y también que dejéis vuestro me gusta y pues bueno si veo que os lo trabajáis mucho pues a buen seguro os traeré enseguida el vídeo así que dicho y hecho mañana nuevo vídeo mañana os voy a presentar la equipación con la que voy a correr el campeonato de españa y a ver si también podemos pillar a tommy miser ahí por banda que la verdad que habíamos hablado y me dijo que si podía pues que me iba a ceder también una pequeña entrevista para intentar aclarar si es que le podemos sacar algo todo este tema de hacia qué equipo va a ir así que ya veis que estos días de campeonatos de españa estamos a tope no sólo en lo deportivo sino también en lo que respecta al canal y tengo muchas ganas de compartirlo con todos vosotros así que lo dicho tú y yo nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto a disfrutar chavales chavales